Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Hola a todos, bienvenidos al video introductorio sobre estrategias de precio. El precio y las estrategias derivadas del precio son fundamentales, pues es realmente la única variable del mercadeo que va a terminar ofreciendo ingresos para la compañía. Las demás deben verse como inversiones, pero el precio, en la medida en la que seamos capaces de fijarlo correctamente, pues va a representar utilidades para la compañía. Es de esta manera que debemos acercarnos a él desde dos perspectivas diferentes. El precio no es solamente la cantidad monetaria de dinero que se paga por un producto. Eso lo denominamos la medida del sacrificio y hace parte de, digamos, un proceso biológico natural de las personas en el cual vamos a darle un valor monetario a las cosas dependiendo de lo que significan para nosotros. Y por eso el precio se constituye en esa medida del sacrificio, porque será entonces lo que yo debo sacrificar para poder obtener un bien o un servicio que quiero adquirir para satisfacer una necesidad particular. Y dependiendo de la necesidad, pues esa medida de sacrificio será más amplia o más estrecha. Eso también nos lleva a la medida de la información. El precio otorga muchísima información acerca de un producto. Muchas mediciones sobre la calidad de un producto se enfocan casi que única y exclusivamente en el precio de ese producto. Es así como muchos productos que son muy económicos en el mercado terminan siendo percibidos como productos de inferior calidad sin serlo, simplemente porque las personas tendemos a racionalizar que un precio inferior también nos lleva a una calidad inferior, así como un precio superior nos lleva a un producto de superior calidad y de mayor exclusividad. Esto entonces nos permite, digamos, enfocarnos en diferentes estrategias para la asignación del precio. No existe una forma como básica, una regla simple, que funcione universalmente para la selección de una estrategia de precios. Dependerá de las condiciones de la demanda, dependerá del tipo de producto, dependerá del poder o del apalancamiento financiero que pueda tener una compañía, dependerá de la manera como estén distribuidos los consumidores. Hay cantidad de factores y variables que van a afectar la manera como yo fijo los precios. Sin embargo, podemos agrupar las diferentes estrategias, por lo menos en categorías, cuando nos enfrentamos a una problemática en particular. La primera problemática que vamos a abordar es cuando tenemos un producto nuevo. ¿Qué hacer con un producto que está nuevo en el mercado? Eso es lo que denominamos precio de lanzamiento. Hay tres tipos de estrategias. Dos, digamos, que son las más estudiadas y otra que se ha venido posicionando durante los últimos años por la manera como la abordan los empresarios, sobre todo los microempresarios. La primera de ellas es la estrategia de precios de penetración. Cuando hablamos de precios de penetración o precios para penetrar el mercado, nos estamos refiriendo a fijar precios que son relativamente bajos en comparación a la competencia. Y lo que buscamos ahí es maximizar las ventas, vendiendo muchísimo en la etapa inicial del lanzamiento del producto. Y al vender en volumen, pues vamos a recuperar la inversión que se hizo para el lanzamiento del producto de forma rápida. Aquí estaríamos dependiendo entonces es de que el precio sea lo suficientemente bajo para que las ventas o el volumen de ventas sea muy superior. Luego vamos al descremado de precios, que es la segunda, digamos, más importante o que más se ha analizado a lo largo de la historia. El descremado de precios, también denominado la fijación de precios para capturar el nivel más alto del mercado, se refiere a fijar precios que son, digamos, significativamente superiores a los precios de la competencia. Aquí lo que estoy buscando es que mi producto se posicione como un producto de primera calidad, como un producto de gran estatus y capturar un nivel muy importante del mercado con un volumen de ventas inferior, pero con márgenes de rentabilidad muy superiores, buscando que en la primera fase del lanzamiento del producto también pueda recuperar la inversión. Bueno, digamos, en los precios de penetración y en el descremado de precios, el objetivo es el mismo, que yo pueda recuperar la inversión rápidamente, pero lo voy a hacer a través de dos mecanismos diferentes. Uno con precios bajos y altos volúmenes de ventas y otro con precios altos, márgenes de rentabilidad altos y niveles de ventas un poco más bajos. Ahora bien, para muchas empresas lo más natural es no irse ni por lo bajo ni por lo alto, sino mantener el status quo. El status quo, entonces, será una estrategia en la cual yo busco fijar un precio que iguale a la competencia. Eso puedo hacerlo como política de la empresa o puedo hacerlo como mecanismo promocional, como lo veremos más adelante. Pero en este caso, vamos a buscar situarnos en ese rango de precios en los que se encuentra la competencia. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. De alguna manera, pues, estaremos compitiendo en un mercado que posiblemente está ya muy competido y eso nos va a generar una situación de diferenciación compleja. Pero, por otro lado, yo podría capturar a ese consumidor que ya tiene claro, porque igual, como lo decíamos hace un momento, el precio ofrece información sobre el producto y eso me va a permitir, pues, guiar al consumidor con las mismas variables con las que el consumidor ya está midiendo a la competencia. Entonces, termina siendo también un mecanismo no solo, digamos, un poco fácil para penetrar un mercado, para ingresar a un mercado, sino que también, pues, me permite tener una serie de ventajas que son muy interesantes para las pequeñas empresas. Ahora, cuando estamos hablando, entonces, de los productos que hacen parte de las mezclas de productos o de los portafolios de producto, voy a tener diferentes tipos de estrategias que terminan favoreciendo el relacionamiento de esos productos con los demás productos que hacen parte de la mezcla. Algunos de los ejemplos de estrategias que podemos utilizar aquí son las estrategias de productos cautivos o de subproductos, por ejemplo. Cuando hablamos de productos cautivos, nos estamos refiriendo a productos que están asociados a otros productos para su funcionamiento, como las impresoras con los cartuchos de tinta o las máquinas de afeitar con las cuchillas. En estos casos, las empresas utilizan diferentes precios para cada uno de estos productos, de tal forma que se pueda maximizar la rentabilidad. O en las estrategias de subproductos, de fijación de precios de subproductos, que es cuando dentro de mi proceso productivo yo tengo un subproducto, como es el caso de la parafina en los procesos de refinación o de refinamiento de petróleo para la producción de gasolina, para producción de combustible, que termina dando como resultado un producto que también puede comercializarse en un determinado mercado y al cual se le puede fijar un precio. Ahora bien, la fijación de productos es un proceso absolutamente variable en las compañías. Al ser tan variable, implica que constantemente yo deberé buscar mecanismos de ajuste a esos precios. Usualmente lo que las compañías hacen es determinar un precio base que se fija dentro de un rango. Un rango que también es perceptual y por eso una de las estrategias de ajuste tiene que ver con la dinámica de los precios en materia psicológica. Es decir, hasta qué punto una persona estaría dispuesta a pagar el producto sin sentir que el producto es demasiado costoso. O hasta qué punto se puede bajar el precio del producto sin que las personas piensen que es de mala calidad. Entonces cuando yo defino esta serie de rangos puede empezar a hacer modificaciones en los productos. Por ejemplo, en materia internacional definiendo para cada mercado internacional un producto distinto o incluso definiendo un precio global estándar que me permita a mí fácilmente comercializar un producto de un país a otro a veces ni siquiera considerando la tasa de cambio. Una fijación de precios geográfica buscando diferentes zonas en las cuales el precio puede variar. O precios promocionales derivados de descuentos o bonificaciones que se puedan hacer en el momento de la compra para que la persona sienta que en la disminución del precio pues hay un argumento adicional para poder realizar la compra. Espero que este video haya sido suficientemente aclaratorio y nos vemos en una próxima oportunidad. Institución Universitaria CEIPA Educación Diferente CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina